Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos realmente, porque este proceso puede ser de mucho interés y que pueda beneficiar realmente a todos los partidos políticos. Eso creo que es el norte que tenemos que cuidar nosotros. Don Erika, varias cosas principalmente. Mire, sacando unos numeritos rápidos, un CDP, un certificado de depósito a plazo en el Banco de Costa Rica a dos años, a una tasa 7.54% o a 7.64% en esos dos años, aproximadamente a usted le hubieran pagado 7 millones 640 millones. Pero a 5 años a usted le vendrían pagando los 40 millones de colones que en principio iba a ser su inversión. Yo quisiera saber, y para que también no perdamos de vista, lo siguiente. Uno, aquí se habla de que lo embarcaron. ¿Por qué? La pregunta del millón es, ¿por qué, don Eric? Uno, sus asesores, ya los echó usted entonces bajo ese criterio. Voy, voy, don Eric. Lo embarcaron. ¿Quién ganó la presidencia? Rodrigo Chávez, el Tribunal Supremo de Elecciones no le ha dicho a usted que no le van a pagar. Ok. El Tribunal Supremo de Elecciones lo que está haciendo es revisando la entrega de las liquidaciones correspondientes a eso. Y un partido también recibe con base en la cantidad de diputados que salen. Es otro parámetro que usted incluso tomó en cuenta como riesgo. Todo esto es un riesgo. La idea es minimizar el riesgo. Pero, en principio, uno, aquí no se ha confirmado ni se ha comprobado que el dinero que usted tiene o trajo a la campaña es corrupto. Vea qué importante lo que usted, quiero que quede claro. Primero que todo. Segundo, ganado con su propio esfuerzo. Usted es un empresario. Y eso también queda claro. Y eso también queda claro. Como no les quedó otra que no pudieron ensuciarlo, ahora vamos en contra de los asesores y de la toma de decisiones suya. Entonces, por eso le pregunto, usted ya me imagino que echó a los asesores por la embarcada que le dieron, ¿verdad? Ahora, pregunto, ¿tiene usted una nota? ¿Tiene usted una justificación de qué es el proceso que está haciendo en estos momentos el Tribunal Supremo de Elecciones para decir que no le van a pagar? Claro, pregunto porque, así como está usted, está muchas otras personas porque no se ha pagado. A diferencia del banco BST, que ya inclusive le adelantaron una liquidación y tiene otras condiciones. Y no porque haya sido todo muy clarito. No, no, es que llevan 70 años de muchas cosas, ¿verdad?, que van saliendo al tiempo. Entonces, yo quisiera a los costarricenses también decirle que cuando hablé de VIP, de miembros de VIP, me refería, por ejemplo, al señor Moisés Fasler y compañía, cuando aquí dicen que no hicieron un video, pero se toparon a una gente en el partido y dijeron, bueno, copa esa ayuda. Y entonces, eso es, yo tengo una platilla ahí para que hagan un video de no sé cuántos millones, creo que andaba por 20 millones. Entonces, a eso me refiero, por si quedan dudas, para que no se nos afecte la memoria. Gracias.